Bueno, pasando a las informaciones de la zona norte, en Santiago, un joven muere frente a su casa en un confuso incidente. Para que nos amplíe de esta y otras informaciones, hacemos contacto con Iliana Rosario. Adelante, Iliana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jim, buenas tardes. Ana Rosina, feliz viernes para todos nuestros televidentes. En este confuso incidente, los familiares insisten en que pudo tratarse de una confusión, la muerte a tiros de este joven frente a su residencia en un hecho ocurrido al amanecer de este viernes en el sector de Pekín, al sur de Santiago. Anderson Daniel Núñez, de 21 años, presenta impactos de bala. Hasta el momento no se ha establecido la circunstancia, aunque familiares creen que fue ultimado tras confundirlo con otra persona. Tenía una fritura aquí por la mañana, justamente aquí donde estamos. Y tenía un par de días que, como la cosa no estaba muy buena, buscó otro trabajo. Y estaba trabajando, justo el día de ayer, empezó a trabajar en un negocio de comida rápida. Y al salir, el suceso sucedió, supuestamente fue el salir del trabajo, a eso de las 2 de la mañana. ¿Tenía enemigos? No tenía enemigos, no tenía enemigos porque era una persona que estaba siempre aquí en la esquina y nunca se dio indicio de que tuviera enemigos ni tuviera problemas con nadie. Muy mal, mal. Queremos que se haga justicia, que aparezca irresponsable, que hizo lo que él. El caso es investigado por las autoridades mientras que el joven murió cuando recibía atenciones médicas en el centro de salud Juan XXIII de la misma zona. En otra información, desconocidos hirieron a tiros a un joven, esto para robarle su motocicleta. El hecho ocurrió en la autopista Joaquín Balaguera en las inmediaciones del sector Los Tocones, donde resultó herido el joven Junior Ubaldo Bruno Cepeda, de 24 años, en momentos en que él mismo se desplazaba en la motocicleta y elementos desconocidos intentaron despojarla de ella. El joven herido se encuentra ingresado en una clínica privada de esta ciudad, ya que los impactos de bala peligraron algunos órganos. Y para finalizar, un total de 13 viviendas, lo hacemos con una muy buena información, 13 viviendas fueron entregadas en Puerto Plata a los afectados de los huracanes Irma y María en el sector Duboc de dicha provincia. La entrega de las viviendas son parte de las acciones de respuesta humanitaria de la Fundación Sur Futuro ante los desastres naturales que afectaron grandemente la zona de Puerto Plata. El proyecto de construcción de viviendas es parte también de las acciones en conjunto con Amelia Vega y Al Holford, con el apoyo de la oficina senatorial. Gracias a los esfuerzos de muchos donantes, hermanos, amigos, los donantes principales de la Fundación Sur Futuro, podemos terminar haciendo tres casas a un centro comunal que es para acá. Las ciudades, para los matrimientos, se han encontrado en la cultura y de la cultura. Ayuda del Señor, después del Señor, yo no sé cómo decir cómo me siento. Porque me siento maravillada, cosa que nunca en mi vida yo podía pensar lo que yo me iba a ver en este reino que el Señor me ha prometido. Me tiene como una reina, yo soy su reina y ella es mi reina. El proyecto recibió los aportes de las empresas Acero Estrella, Cementos y Bau, Pinturas Tucán, Ministerio de Obras Públicas, entre otras instituciones. Y con esta buena información, concluimos el resumen de noticias desde la zona norte del país y retornamos con ustedes a Santo Domingo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Ileana, por este informe.